Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics, edición Qatar. Es momento de poner atención en el evento que paraliza al mundo entero. El aniversario glorioso de la información y purificación de los víctimas que hemos creado por el primer tiempo en toda la historia, un jardín de pura ideología, donde cada trabajador puede fluir. Es capaz de opacar un Mundial de ajedrez y que sin duda todos los futbolistas quieren formar parte de él. Se trata del Mundial de Clubes. La historia. Resulta que por allá del año 2000, con la vorágine del nuevo milenio, la FIFA se puso creativa y decidió eliminar la Copa Intercontinental para darle cabida a más equipos que compitieran en este nuevo formato. ¿Pero qué era la Copa Intercontinental? La Copa Intercontinental, si se le puede llamar a esto una copa que realmente es un partido, enfrentaba al ganador de la Liga de Campeones de Europa y al ganador de la Copa Libertadores. ¿Por qué? Pues simplemente porque eran las dos zonas más poderosas o casi casi las únicas existentes de la FIFA y querían hacer su propia fiesta. Fue ahí donde la FIFA tuvo la idea de invitar a equipos de más continentes para que ahora sí todo mundo se apasionara. El primer intento por establecer un Mundial de Clubes se realizó en Brasil en el año 2000, con ocho equipos participantes, entre los que destacaban los rayos del Necaxa de Jorge Ortiz de Pinedo, el Manchester de mis amores y mi Real Madrid de toda la vida, aunque el ganador terminó siendo Jorge Ortiz. El Necaxa le ganó al Real Madrid en penales. La FIFA se emocionó después de este primer torneo y lo quiso llevar a España en 2001, mismo que por diversos factores se tuvo que posponer para 2003, año en el que también se pospuso y se terminó jugando hasta 2005 en Japón. El formato. Este torneo ha cambiado más de formato que J-Lo de pareja. Actualmente se juega de la siguiente manera. Los equipos campeones de Champions y Libertadores avancen directamente a la semifinal, mientras todos los demás juegan en eliminación directa, en un formato que apenas alcanza para ajustarse en el calendario de la FIFA. Al máximo organismo del fútbol mundial se le ha ocurrido organizar este torneo en los países más lejanos para cualquiera de los participantes. Pero para que no se den la vuelta para jugar un solo partido, también organizaron los juegos por el tercer y cuarto lugar, por el quinto y el sexto, por el séptimo y el octavo, por el noveno y el décimo y así hasta llegar al mil. No se crean, no más son hasta el sexto. A partir de la edición del 2021, el Mundial de Clubes vuelve a cambiar de formato con la participación de 24 equipos, sustituyendo a la antigua Copa Confederaciones. Este mismo se disputará cada cuatro años, un año antes del Mundial. Espero me hayan entendido. China, a base de billetazos, será el primer anfitrión del nuevo formato del Mundial de Clubes, que veremos qué tal se pone. Los premios. El Mundial de Clubes reparte 16 millones de dólares en premios. Cada equipo tiene asegurado al menos un millón de dólares. Sin embargo, el cuarto lugar se lleva dos millones, el tercer lugar se lleva tres millones, el segundo lugar se lleva cuatro millones y el campeón se lleva cinco millones y el aplauso del respetable. Este dinero para la mayoría de los clubes les cae de lujo. Sin embargo, para los campeones europeos, pues les queda como premio de feria. Ahora sí, mis aprendiendos pueden ir por la vida diciendo que saben lo básico del Mundial de Clubes, esperando la llegada de mis rayos del Necaxa o en este año, mis rayados del Monterrey. ¡Monterrey! ¡Monterrey! Nos vemos en una próxima edición de Aprendiendo con Sportsnomics, capítulo Catar. Adiós. Aprendiendo con Sportsnomics, capítulo Catar. Adiós. Aprendiendo con Sportsnomics, capítulo Catar.